JOSEPINA Con Charanda, vas a gozar Aunque con su espina es gorda, nadie lo puede negar Bailando la quebradita, pues ni se le va a notar Ha gritado a Casimira para poder practicar Los pasos de la quebrada, como lo hacen las demás JOSEPINA, JOSEPINA, que no sales ni a la esquina JOSEPINA, JOSEPINA, con Charanda, vas a gozar Bailada me toca a mí, invitar a Casimira A bailar grande en la casa de mi prima Josefina De mi prima Josefina, yo les voy a platicar Ya no sale de su casa porque no sabe bailar JOSEPINA, JOSEPINA, que no sales ni a la esquina JOSEPINA, JOSEPINA, con Charanda, vas a gozar JOSEPINA, JOSEPINA, con Charanda